A nombre de los hombres se van a un pan, a nombre de los hombres se van a un pan, acá. Celebremos con gusto, señores, este día de placer, tan dicheroso, que los santos se encuentran gustosos, y tranquiloso, fiel corazón. ¡Ah! Que me vive feliz en el mundo, sin tener que el tormento de un desplazo, con la gloria, en la frente, con las manchas, sin piernas del mar. y bendiga este diablo y su roso y bendiga este diablo y su santo porque bendiga este diablo y su santo y bendiga este diablo y su placer ¡Ey! ¡Abre, Ivoquén! ¡Puedes dejaré conmigo! ¡Abre, Ivoquén! Yo también no recuerdo aquel lado Es la infancia que al fin ya pasó Si nos vemos en serio aventurón ¡Abre, Ivoquén! ¡Abre, Ivoquén! Las estrellas se visten de barra y la luna se llena de encanto Al saber que hoy en día de los años yo bendiga este día de placer